El colectivo de derechos humanos Nicaragua nunca más asegura que ninguna amenaza doblegará el trabajo de la prensa independiente en nuestro país, esto tras toda una campaña de desprestigio orquestada desde simpatizantes del gobierno contra medios y periodistas independientes. Y que el periodismo está informando sobre los entierros express que se están realizando en horas de la madrugada y como ya no puede hasta en horas del día y como están llevando esa información que también las mismas familiares sobrevivientes los comparten en las redes sociales. Por informar la verdad, una vez más el periodismo es acosado, perseguido y amenazado incluso con judicializar por contar la verdad. Verdad que es derecho y que le pertenece al pueblo de Nicaragua en tanto cualquier información pública como es lo que se hace o no se hace en el servicio de salud para proteger a la población exactamente es un derecho que le pertenece, que no es del Estado decidir si informa o no informa. Por eso el periodismo independiente es perseguido y a ese periodismo independiente valiente y que en medio de la adversidad ejerce ese derecho de informar, de buscar y de difundir la información, el colectivo de derechos humanos Nicaragua nunca más le manda el abrazo de respaldo a su labor. En esa misma línea reconoce que desde los sucesos de abril de 2018 hay un mayor compromiso de los medios independientes para con las informaciones que el pueblo necesita conocer. Desde hace más de dos años han informado, han buscado la información y compartido con el pueblo nicaragüense para conocer, para realizar el derecho a la verdad, conocer la verdad de lo que ha estado sucediendo desde que se intensificó la represión el 18 de abril de 2018. Más de dos años de una labor incansable del periodismo independiente, incluyendo los que salieron en el exilio y no desmayaron y se organizaron en plataformas electrónicas para seguir denunciando los abusos del poder. Marcos Medina, Noticias 12